Muy buenas gentes, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos en episodio 182 de partidas en el Team Builder Y vamos a jugar una partida con Zona que me la habéis pedido junto a Hanna, dos de los campeones que más me habíais pedido que trajera con lo que viene siendo el nuevo ítem CK Así que vamos a probarla esta también, vamos a ir con Miss Fortune en la parte de la botlane, Fidelestix en jungla, Arimid y por último Vladimir en top por parte del enemigo que me llevan Poppy que irá a jungla, Kalista con Braum en la botlane que nos enfrentaremos a ellos, luego irá a Riven en top y por último Irelia en la midlane como en la LCS Vamos, vamos a cambiar esto, ok lo tenemos perfecto, que decir de Zona, la verdad es que siempre voy a decir lo mismo, es uno de los campeones más sencillos en cuanto a support se refiere Tiene prácticamente todas las habilidades necesarias para ser un buen campeón de este rol de support así que yo lo recomiendo enormemente, sinceramente sí Incluso si no sois muy buenos en support, simplemente queréis ir probando, no tenéis muchos campeones, etc Zona es un campeón por 3.150 de PIs que te vale la pena comprarlo porque lo vas a usar bastante, no voy a mentir en eso Así que vamos a ver que tal sale, vamos a ir con el prender, mucha gente me dice Logi, que diferencia hay entre prender y exhaust con Zona Pensad que Zona es un campeón muy agresivo, sobre todo por lo general, vas a sacar kills en fase de líneas Y el prender pues te ayuda muchísimo, además en late pues sí, te puede ayudar muchísimo más lo que viene siendo el exhaust, no, pero mil veces más Pero no vas a sacar tanto provecho con exhaust en fase de líneas, así que siempre y cuando nos salga bien esta fase no habrá ningún problema Vamos a hacer un poquito de ferras por aquí, así nos sacamos el oro también Como estáis viendo me he comprado lo que viene siendo el AP, cosa que yo no recomiendo, la verdad es que no Por lo general siempre os diré que pilléis la moneda antigua, si os da pues oro por cada minion que muere, regeneración de maná, vida, etc Pero esta vez digo, voy a pillarme el AP, voy a sacar un poquito de provecho y después ya pues, no sé, nos lo venderemos por la moneda o algo por el estilo Porque ya sabéis que la activa de la daga de hechicero no vale para nada, o sea es un 0 a la izquierda, vale Eso lo tenéis que saber y prácticamente nadie lo coge ya lo que viene siendo la daga Al menos en cuanto a pros me refiero muy pocas veces, a lo mejor lo cogen para fase de líneas, no, igual que yo y poco más Porque saben que no merece la pena, espero que cambien la activa, la verdad es que sí Que le pongan, yo que sé, algo diferente, pero es que eso es muy malo tío, aunque sea yo que sé, 2 segundos o 3 segundos más de slow Porque es un segundito de nada y no tiene ningún impacto cuando lo tiras, así que si quieren intentar cambiarlo ya saben que hacer De momento primera sangre se va para la top lane, dudaría que mate el Fiddle a esa rival, la verdad es que lo dudaba muchísimo Ese flash ha sido innecesario porque no, no, no lo mataba, pero ni de broma, así que se ha ido un poquito loco, sin más Vale, cuidado por aquí, puedo morir, eh, vale, nada, podría, vamos, estaban mis últimas ya, eh, en fin, no pasa nada Yo creo que puedo tradear de nuevo, eh, madre mía, estás más muerto, amigo, vamos a por el otro Vamos, esto es una doble, vamos, sí señor, y doble para nosotros, los turnarons hechos realidad, ya sabéis Zona es lo que tiene, o sea, tiene unos turnarons increíbles, yo a pesar de que sabía que estaba muy bajo de vida Sabía que podía intentar matarles, porque primero, la Kalista había pillado mucho agro Segundo, la Miss Fortune estaba pegando de gratis, le había metido el exhaust, el Brahma y estaba bien, pero es la diferencia El prender te hace mucha, mucha, mucha diferencia en cuanto al exhaust en fase de líneas Y se acaba de notar, la Kalista acaba muriendo, le he metido la pasiva también Y eso, pues, ha sido mucho daño, un boost increíble, se ha tirado el heal, pero es que no ha sido suficiente Y después le hemos tirado el prender al Braum, y pum, se convirtió en chocapick y doble kit para Miss Fortune Y nos vamos para, para base, si es que es lo que hay, vamos a pillarnos piedra Compramos esto, cambiamos, el, el rosa que viene siendo el pink, nos lo compramos también, una poción extra Y nos vamos para línea, Dios mío, es un buen back, eh, la verdad es que sí, es un muy, muy, muy buen back esto Perfecto, uno por uno, ahí, bueno, no está mal del todo, eh Viendo lo que ha podido pasar ahí, no está mal del todo La Arie, de hecho, se está yendo un poquito, un poquito agresivo con, con Ademaná En cambio, la Irelia tiene un poquito de media vida, pero, tiene blue buff Así que, no creo que la Arie sea la mejor opción, que esté ahí un poquito agresiva, la verdad Vale, en cuanto aquí abajo, ¿qué tenemos? Hemos tirado todo Eh, yo al menos he tirado los dos summoners, la Miss Fortune creo que tiene heal Vamos a preguntarlo, ¿vale? En cuanto a la Kalista, no tiene heal seguro, el Braum no tiene exhaust Y a ver qué más tienen Vale, metemos lo que viene siendo la curación Y ahora os comentaré un poquito De mis subidas de habilidades en cuanto a Zona Realmente, yo pienso que Zona es un campeón que las dos primeras habilidades son muy buenas Eh, tanto la Q como la W Y no me gusta maxear primero una y después la otra Porque vamos a sacar o no vamos a sacar de todo el provecho posible de ambas habilidades Por lo tanto, yo siempre maxeo, eh, las dos escalándolas a la vez Es decir, primero me subo, eh, la Q y después al siguiente nivel la W Porque el heal es una pasada Entonces, de ese simple modo, eh, puedo subir las dos habilidades Y las tendré más o menos a la par, ¿no? Porque si subo primero la Q, sí tendré mucho daño, pero no tendré la curación Y la curación es muy importante en Zona Porque como siempre digo, es una de las tres más OPs de todo el juego Junto a Soraka y Nami Así que, joder, hay que aprovecharlo, ¿sabes? Metemos un poco de escarras, perfecto Nos vamos para atrás, vamos a meter una curación Ahora mismo tenemos Tenemos mucha, mucho mana y tal Así que podemos, podemos hacerlo sin ningún problema El siguiente ítem que nos vamos a pillar es el Zekes, ¿vale? El primero de todos Así tenemos un poquito de armor para fase de líneas que está Calista y Braum Pues lo vamos a necesitar a P, que Zona le viene muy bien para los Geals Para el daño, etcétera Y aparte tenemos esa, esa activa, ¿no? Así que iremos viendo Igualmente, siempre digo lo mismo No lo recomiendo de primeras el Zekes Pero últimamente me está gustando mucho Y para quien no lo sepa, en el 5.15 van a bufarlo de 6 segundos la activa a 8 Lo que viene siendo, lo que viene siendo el, la activa del Zekes Así que, joder, 8 segunditos de activa Mola, eh, mola bastante Así que iremos viendo Cuán viable sale el ítem A partir de ahora, a partir del siguiente parche Igualmente está bien, eh Está bastante guay A ver si podemos tradear La Irelia, creo que está haciendo Roaming O está, no, está quitando un Wart Y está ahí un poquito diciendo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, nos queda poco para el nivel 6, eh Eso tiene que ser bueno Cuidado con la Irelia Metemos un poquito de daño Así nos llevamos el oro de, de la daga Como mucho, ¿vale? Como muchísimo Pondré esta daga de hechicero A colmillo de escarcha Pero no voy a maxearlo más No vale la pena La activa no Así que como mucho será colmillo Que son 500 de oro Y son 10 por cada habilidad de ataque Pero es que Fua, ni así, tío Ni así, de verdad Me da bastante asquete Lo que viene siendo Eso Vale, nos vamos Metemos velocidad de movimiento Y nos vamos para atrás Esa popista vaya aquí abajo Tenemos el pink, eh O sea, este pink nos va a dar Mucha, mucha, mucha partida Porque De momento no puede Entradear el equipo enemigo Así que lo tenemos asegurado La visión está Y el fidel es muy bueno Para que pueda venir Meter un autis aquí Y matarlos Lo que pasa es que estamos puseando Y no nos sale a cuenta Pero si de verdad Nos pusearan ellos Estarían casi muertos A la hora de hacer ese cal ya ¿Cómo vamos de minions? A ver 62 a 57 Los dos están bastante bien Pero la diferencia es que Miss Fortune tiene un espadón Y otro tiene dos espadas largas Y ahí sí que hay Mucha diferencia Van a ir arriba La Irelia Ahí la Ari está haciendo mucho roaming Eso es bueno y es malo Porque si os fijáis En los minions 52 Minuto 9 Pues cada vez Estás farmeando menos Por los roaming Porque si no te sale provecho Igualmente aunque le saque Aunque le saque provecho Y saque kill y tal Joder Las minions Ya se los ha llevado ¿Sabes? Y eso es una putada Vale, ¿sale la Poppy Por algún lado? ¿No? ¿Entonces, tío? Voy a esperar a que se vaya El de este, ¿vale? Vale, perfecto Oh, qué lástima, macho Qué lástima, tío Era muy buena, eh Por nuestra parte Hemos esperado justo A que quitara el escudo Que viene siendo Braum Para poder matarlos Pero, Dios Joder Vale, vamos, vamos, vamos ¿Vale? Seguimos, seguimos, seguimos Están muertos, hombre ¿Eso está muerto? No me digas Bueno, da igual Una kill por uno Yo creo que sale worth Que nuestra Beast Fortune Se saque kill Yo creo que realmente Sale worth, ¿vale? Así que está bien Tenía flash y tal Pero, bueno Tenía que hacerlo Estaba en la front lane No me podía ir para atrás En ningún momento Así que hemos hecho Todo lo posible Y ya está, ¿sabéis? Vamos a pillarnos esto Prefiero antes que las botas La verdad Justo ahora mismo Como estamos Creo que es mejor Comprarme El Sudario Glacial Que las botas Porque de línea No nos vamos a salir mucho Y creo que puede salir bien Pero, joder Me ha gustado, eh El escudo ese de Braum Que hemos esperado justo Lo hemos dado a los dos La Miss Fortuna Ha tirado una buena última Hemos tenido un buen combo Pero, Kalista Ya sabéis Si no le hacéis focus Protege a su support Como una maldita cabra Así que No había mucho que hacer ahí Hemos hecho todo lo posible No le hemos matado Después hemos matado a Braum Pero, ojo Kalista casi muere también ¿Qué tiene? Botas y eso Y la nuestra Botas y pico Joder La nuestra sale bastante más fedeada, eh La nuestra ha salido Mucho, mucho, mucho Más fedeada Que no la Kalista Ahora mismo Porque tiene botas también Pero la diferencia Es que tiene mucho más daño Este tiene Unos 158 Y la otra tiene 125 Son más 20, eh O sea Se nota Se nota la diferencia bastante Cuidado Voy a tener que tirar flash Ahí mora, ahí mora Vale, vale, vale Creo que ganamos ahí, eh Vale, ahí lo ganamos Lo sabía Lo sabía en el momento En que ha tirado la ulti La otra La Kalista Lo sabía Perfectamente Porque si no hubiera tirado ulti La posibilidad de que yo muriera Era mucho mayor Entonces Yo lo que he hecho ha sido Tirar flash Porque sabía que estaba Muy mal posicionado Y lo que ha pasado Es que Era tirado ulti Para engancharme Pero ya sabía que ahí Ya no me iba a morir No tenía suficientes No tenía suficientes Eh Cargas de De jabalinas De lo que viene siendo La otra La La Kalista En cambio nosotros Eh Si que teníamos Quea Teníamos el flash ahí Super defensivo El Braum Ha tenido que tirar La ulti de la Kalista Para poder Tirarse a por mi Y no No podía hacer nada Es que ya estaba Muy mal Para poder hacerlo Así que Perfecto tío Bueno por nuestra parte Por parte de Nuestro equipo también El followers Ha sido increíble Han matado al A lo que viene siendo El Braum Al final Así que Buena Le va a divear Fua Yo no le divearía De hecho tienes ahí El pajarraco ese Así que no es muy buena opción La verdad Vamos a pusear Cuidado Oh que buena Madre mía Madre mía Eso ha sido muy buena Madre mía Vale 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 Lo matamos Cuidado con la Ari Nada 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 Ese está muerto Ese está muerto gente GG Well played Ok Perfecto Que buena Volverte a la Ari Ese charme Ha sido genial Tío Está bien Vladimir O sea Nosotros Carrileamos No No pasa nada Tío Mientras él No vaya a 0-20 Pues tampoco Hay mucho problema Que sí Que la Riven Puede ir más o menos Fedeada Pero Sabéis lo que me quiero referir Que tampoco Tampoco pasa nada Tío Que si va mal Pues ojo Que se lo va a hacer Vamos para la línea Uf Creo que la Mi Fortuna Va a morir Ha quedado poco Dos hits más De las lanzas Y moría Pero bueno Que venda la torre Está muerta Mejor se va a hacer Los golems Pero yo me iría de torre La verdad Yo me iría bastante de torre Porque no creo que pueda sobrevivir A menos que ellos se vayan Está claro Vale Mira la curación O sea Con el escudo Y todo O sea Es mucho Tío No tiene ulti No tiene ulti Vale Ha tirado Ha tirado Real Tío Qué mal hecho Qué mal tirado Es que al ese Porque Yo no tenía ulti ¿Sabes? Para poder darle Larry tampoco tenía ulti O sea Me ha hecho bastante mal Ahí Pero obviamente Si ves a dos tíos Siguiéndote Pues lo más normal del mundo Será pues Escapar ¿No? Bueno tres en este caso Será escapar Tres contra dos Pues Pero yo primero viendo La Miss Fortune Que no tenía maná Estaba a mitad de vida Solo con eso Ya sabía que Yo hubiera traeado Al menos O mínimo No hubiera tirado Geal Me hubiera ido Pero no hubiera tirado Geal ¿Sabes? Vale ¿Qué podemos hacer? A ver Nos queda un poquito Para el C Que es De hecho Nos quedan Nada 200 de oro 300 Y volveremos Para base Para pillarlo Lo pondremos A Miss Fortune Y después En fase de De teamfight No sé bien bien A qué se lo pondré Si a Ari O a O a Fiddle Porque la ulti Con Fiddle 20% Pues tiene que ser Una pasada También Así que Veremos Veremos Cuál es mejor El Fiddle También va bien Pero la Ari Va a 4-0 O sea No sé No sé No sé Quién sale Más Más Wards ¿Sabes? Vamos a llevarnos Esto El Scarabag ¿Quién se lo ha llevado? El Vladimir Sí El Vladimir Al final Ok De momento La Miss Fortune Está solita por ahí Voy a meter un Ward Por este lado Y creo Vale El Braum Está también Cuidado por aquí Está el Braum 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 Van a pillarlo No se ha ido Por el otro lado Se ha ido Por el otro lado Aquí a lo mejor Tienen un Ward Y lo sabe La Riven Por aquí hay alguien De hecho Era el Braum Ok Vale Eso tiene que morir Perfecto Y ese también Debería de morir Vale Ese está muerto Y el otro ¿Quién era? Era la Poppy La Poppy Estaba peleando Con los Con los maditos Golems Chaval Y se quedaba Se había quedado A nada de vida ¿Sabes? Madre mía Madita Poppy Vamos a tirar esta torre ¿La Miss Fortune ha muerto? No ¿Dónde está? Midlane Vale, vale, vale Ok Porque en uno contra uno A ver Debería ganar De la Miss Fortune Tiene filo infinito Pero Nunca se sabe Contra una Kalista buena ¿Quién sabe? Vale Vamos para Mid O algo por el estilo Nosotros tenemos De Z Que de hecho Voy a vaquear Voy a aprovechar Para vaquear Lo pillamos Así ya lo tengo Y vamos a mirar Minuto 16 11 4 Fidel Guay Yo hubiera seguido Se hubiera sido ellos Están dejando Muchas skills El enemigo Pero muchísimas Podrían ya haber matado Unos cuantos Y no lo están No están sacando El provecho del todo Y eso pues quieras o no Sale bastante a cuenta Al igual que la Poppy Tiene ulti Para que solo le haga focus Al que le ha tirado ulti O sea No sé Son cosas que A veces pienso Y No hacen todo lo posible Vaya Vale Vamos a meterla con la Con la Ari De momento El conducto Del Zekes Y la verdad Es que con Zona Se carga muchísimo Porque como tenemos Tres habilidades Con un CD Muy bajo Se carga muy rápido Al 100 Y tener ya La carga ¿Qué le queda al dragón? Un minutito Vale Un minuto Drake Lo sabemos Para que Podamos ir La siguiente Ahí el Braum Está un poquito Vale Nada Le voy a dar Si le doy Ok Nos sacamos de ese oro Y para atrás Sobre las botas Realmente Yo Pillaría las botas De hechicero Vale Botas de hechicero Creo que es lo mejor Vale No voy a tirar ulti O sea Ahora mismo No quiero la ulti Tirarla Porque la gastaría Somos 4 contra 2 Quiero tirarla una Teamfighter Aparte Si yo hubiera visto Que la Ari Estaría en problemas Pues la hubiera tirado Pero como no Pues nada Lo que estaba comentando Las botas Tenemos unas cuantas Botas de movilidad Para hacer early Pero como ya estamos En minuto 17 No lo necesitamos Tenemos botas de enfriamiento Que para una zona 40% el cap Lo vamos a pillar Bastante rápido Vale Así que tampoco Se necesita mucho Botas de hechicero Que son las que yo Realmente recomiendo O de mercurio Para no tener CCs Pero si tenemos Buen posicionamiento No va a ser necesario Por así decirlo Así que vamos a pillar Esas botas de hechicero Tener más daño Con lo poco que tengamos Y punto Ese está casteando Oh que mal Tío Ha casteado mal O sea Le ha hecho mal Ahí el El otro Vale Ese muere Y voy a ver Si me puedo ir Lo dudaría bastante Si me pudiera ir La verdad De hecho Si Me voy a ir Pero Oh my god Nada Ha venido la popi Es que corren mucho más que yo Tienen botas Y todo A ver Esta tiene botas normal Esta tiene botas de movilidad Vale Ya decía yo Es que Les he hecho ahí El toro Sabes Les he hecho un torero Y me he ido por el otro lado Pero la popi Claro Con la movilidad que tiene Tío Como si nada Vale La Miss Fortune Ha matado en uno contra uno Pero mirad la vida A pesar del fet que lleva Mirad la vida que se ha quedado Y eso es una calista Tío Y si hubiera sido una calista buena Pues imaginaros El doble de vida Haber ha quitado Vale Vamos a pillarnos Esto Y vamos a empezar A pillarnos El incensor ardiente Vamos a pillar Los uros items Tío En esta partida Que yo Nunca pillo Vale Incensor ardiente Y seque Más que nada Seque porque es nuevo Y pienso que puede ser viable Pero incensor ardiente Tío No sale en mucha cuenta A pillarlo Pero vamos a hacerlo Vale Porque nos da también 40 de poder de habilidad Reducción de enfriamiento Regeneración de maná Y aparte pues 8% de velocidad de movimiento Y 15% de velocidad de ataque Y daño extra ¿Por cuántos segundos son? 6 segundos Pues al igual que La activa de teques Vale Pues vamos a pillarnos eso Tío A ver que tal sale Por cierto La ulti mía Me la ha quitado el Braum Con el escudo Ya sabéis que El escudo de Braum Quita todo Prácticamente Todos los proyectiles Los absorbe Así que Ahí no No podemos hacer mucho Era tirarlo ahí O nada ahí Nada Se la ha comido él Y punto Por lo tanto A ver Tenemos esto Ya que como no voy a pillar Ningún ítem De O sea Ningunas botas De reducción de enfriamiento Serían un 15 Con esto tenemos 10 Con el incensario Otros 10 Ya tenemos el 20% Más las maestrías Sería 25 Aproximadamente Y Iremos viendo Es que Con esto tío No me sale Aquí Reducción de enfriamiento Tenemos 15 Vale 15 serían 10% Con lo que viene siendo Estoy yendo para allí Aunque se la carga No solo Vale se la carga Vamos a ir para abajo Que se va a morir también Nuestro fidel Sería 15% De 10% De esto De ceques Y 5 De las maestrías Vale Con eso sí Con eso sí que me sale bastante Bastante en mente Los cálculos Por aquí Donde estás amigo No se tiran ni de broma ¿No? Esa gente Voy a ir Voy a ir Voy a ir Me van a seguir No me siguen ¿No? Ok Pues nada Si hubiera visto Que la Miss Fortune Y el Vlad Me seguían Hubiera tirado ulti A esos dos Pero vale La Riven también está por aquí Habría que hacer el grupo Vamos 10 asistencias De 14 O sea Llevamos muchas De hecho El que más somos Sí El que más Ok Y Joder Menos la última Solo kill Que se ha hecho la Arya Ahí contra la Kalisa Que quería asistencia Pero No ha podido ser ¿Sabes? Aquí está la Riven Cuidadito con eso Voy a meter un ward Voy a tirarme una galleta también Y por aquí estaba la Riven Miradlo Vale Voy a curar ¿Quién está low? ¿Lary? Vale Vamos a curarle Y seguimos Yo creo que las teamfights Deberían de ganarse Lo que pasa es que no tengo flash Lo he tirado antes Para matarla El Braum Y no tenemos flash Para tirarlo defensivamente O ofensivamente Para pillar con la ulti Y la zona realmente necesita Necesita el flash Sí o sí Para esas dos opciones Aquí no sé si tendrá un ward Vale Lo tiene Tiene oráculo Perfecto Voy a ayudarle Vale Me lo he llevado yo 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 El ward ese Vale Nos vamos No tengo No tengo Ward tío Se me han quitado Todos los wards ya Mira la activa Son 6 segundos eso ¿Cuánto AP tendrá? 248 No es mucho Va a estar recibiendo Todo el rato Todos eh Ahí el Braum Me está recibiendo Un montón Vale Nos curamos Vale Vale El Braum Va a tener que Backear Y no sé bien Ahora el resto Que es lo que va a hacer No creo que salgan De ahí Podríamos pelear Algo Pero es que El Braum Le falta mucho Por salir Y tal Así que Nos sale un poquito Mierdolo La verdad Voy a quitar esto Vale Lo quitamos Y a ver Que podemos hacer La torre Debería de tirarse Esta torre Yo creo que si que podemos Aunque cuidado Que si estamos haciendo Focus a la torre Nos pueden hacer Un turnarón ¿Sabéis? Vale Eso ha sido una buena ulti Vale Vamos a tirarla ahora O no la tiramos No la tiramos Esperamos Esperamos un poco Vale Matamos por ahí Metemos ulti Para salvar al Fidel Ah No hemos podido salvarlo Ok No hemos podido salvar Al Fidel ahí al final Pero Ha estado bien Tío Ha estado bien Creo que esto es GG Creo que van a hacer su render No estoy muy seguro La verdad Tengo 1700 de oro Y a ver Que es lo que hacen Vamos 19 18 Le sacamos El doble ¿Sabes? Así que Podría ser posible Que hagan su render Si La river Es la única Que va fedeada Creo 3-3-1 Va normal Y nosotros que vamos muy fedeados El resto de líneas Va GG Well played No mucho más que hacer Hacen su render 1800 No 1900 de oro Que teníamos ahí Sería para un incensario ardiente Pero clarísimo ¿Sabes? Me quería hacer Me quería hacer Unos ítems Que serían una mierda Pero Quería probarlo Tío Vendría a ser Zeques Más incensario ardiente También nos pillaríamos El solaris Para esa Para esa popinoc Que iría a P O en la chivade También En fin O sea No tenían ningún AP Tampoco Y eso que nosotros Teníamos una composición Totalmente de AP Mirad Zona Más Vladimir Más Ari Más Fidel Y después una deck Misfortune Si ellos realmente Hubieran tenido Un tanque En la jungla Nos hubieran podido Destruir bastante fácil Porque En vez de una popi Yo que sé Un Drek'sai Que va full MR De resistencia mágica Nos parte en dos Pero en cero coma ¿Sabes? Pero No ha podido ser Además Hemos estompeado Bastante fácil Nos hemos pillado De seques Nos hemos pillado También las botas Tiedra de visión Después nos tendríamos Que haber pillado Y se ser evidente Que ya lo teníamos El ítem Que sería Pues un poquito más AP Tendríamos La activa de velocidad De ataque Tendríamos también Lo que viene siendo Reducción de enfriamiento Con esto Tendríamos 25 ¿Vale? De reducción de enfriamiento Después Nos faltaría Solaris Para tener un poquito De MR De global Aunque realmente Con este equipo Que son todos ADS No creo que se haga Tan en cuenta Entonces deberíamos Habernos Pues haber estado La partida Y ver Pero si no fuera Un Solaris Creo que sería Un Relay Porque nos da 400 de vida Más 100 AP Y realmente Relay está roto Yo de verdad En todos los supports Y todos los APs Que veáis Haceros el Relay Si hace falta Del primer ítem Sale mucha cuenta O sea Muchos stats Para los 3000 De o lo que son Y está roto O sea Las cosas como son Al fin y al cabo Ha sido una buena partida 2-2-13 Hemos podido ver Unos cuantos plays En cuanto a esperar Ver el timing perfecto Para poder tirar la ulti Poder proteger Hemos hecho buenos tradeos Hemos hecho buenos turnarons Al principio y tal Así que al fin y al cabo Ha sido una buena partida Han hecho su render Últimamente hacen muchos Su renders Pero cuando no las hacen Traigo partidazas Así que eso es lo que Realmente importa Espero que os haya gustado La partidita Episodio número 183 Si no recuerdo mal Con Zona Con el Zekes Probándolo Yo creo que está bastante Roto el Zekes Este Siempre y cuando Tengas Alguien en el equipo Que vayas a sacarle provecho Pero si lo suben De 6 De segundos A 8 Fua Creo que estará Mejor aún Son 2 segundos extras Que en una teamfight Pueden ser decisivos Aquí Así que Nada más Espero que os haya gustado Como siempre Pueden votar con un like Comenta Si se queda gratis Y nos vemos en este vídeo Adiós